Tercer punto, preparar el templo. En Moricho, preparar por un lado nuestro corazón, preparar la casa y preparar el templo. Mire, cuando hemos preparado nuestro corazón y hemos preparado nuestra casa para servir a Dios, nos tendremos que dirigir al templo o en su defecto, en este caso nuestra Beja Kereset, esta congregación. Este año yo les anuncio hermanos que vamos a hacer una reforma en la congregación. Vamos a hacer una sala para los niños arriba. Todo ello, como siempre saben, exige tres cosas. Tiempo, esfuerzo y dinero. Que sale exclusivamente, que sale exclusivamente del corazón y del bolsillo. Porque lo que no sale del corazón, no sale del bolsillo. Si no sale primero el corazón, el dinero del corazón, no sale del bolsillo. De aquellos que están comprometidos con Dios, con su casa y con su pueblo. Muchos llegaban de todas partes del mundo para celebrar Pesach en Jerusalén. Cuenta la historia que por muchos que llegaban, milagrosamente siempre había lugar tras los muros de Jerusalén. Nadie se quedaba sin un lugar para celebrar las festividades de Pesach. Llegaban de todo el mundo, de todo el mundo conocido llegaban judíos en Pesach. Nunca faltó lugar para celebrar. Dios, yo creo que ensanchaba la ciudad. Todo estaba preparado para la gran celebración de Pesach y del resto de celebraciones que se celebran durante el año. Tanto el templo, la ciudad, los caminos que llegaban a Jerusalén, empezaban a prepararse unas seis semanas antes de Pesach. Ya iban por los caminos, enviados por los sacerdotes, a preparar los caminos, a preparar los lugares para que todos entraran en la celebración. Después de un lluvioso invierno, los caminos, puentes y demás accesos a Jerusalén estaban necesitados de reparación y de cuidados. Con el mismo espíritu que al principio de esta enseñanza necesitamos, después de un crudo invierno espiritual, reparar y recuperar nuestra vida espiritual. La casa de Dios y nuestras propias casas. Dado que nosotros somos el templo de Dios, debemos cuidarlo, repararlo y proveer para su bienestar. Todo creyente de esta congregación debe trabajar en su casa paterna o peja que es esta, al menos tres veces al año. Tienen que venir a trabajar en la congregación, a sentir cómo se pone el suelo, a sentir cómo se limpian las sillas. Hay hermanos y hermanas que vienen todas las semanas a limpiar las sillas que ustedes se sientan. Se limpian todas las semanas, se friegan todas las semanas, se colocan las sillas todas las semanas, se quita el altar, se quita esto por completo todas las semanas, se desmantela, se limpia, se arregla, se ensaya todas las semanas para después en una hora lo hemos vuelto todo a dejar sucio. Es normal, es normal que entramos muchos, normal. Pero prefiero que trabaja gente toda la semana hermanos. Esto no está cerrado durante la semana. Hay gente que se ha comprometido y vienen lloviendo sin llover, con frío, con calor, vienen semana tras semana, tres veces al año para mantenerla, arreglarla y proveer de su funcionamiento. Algunos se ocupan de sus casas y se despreocupan de la casa de Dios. Y no se dan cuenta que el efecto de ruina les alcanzará en sus propias casas tarde o temprano. Lo dice el profeta Geo, ¿no? Vuestras casas artesonadas y olvidáis el templo de Dios. Entonces vino palabra de Dios por medio del profeta Geo diciendo, que es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa, la casa de Dios, está desierta. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Nunca tenga su casa mejor que la casa de Dios. Si usted sube a mi casa, nunca la verá mejor que este lugar. Nunca. Lo verá peor, pero mejor no. La ruina viene a nuestra propia casa cuando dejamos de ocuparnos y preocuparnos por la casa de Dios. Y Pesach es el tiempo de preocuparse por la casa de Dios. Lo crea o no lo crea, la ruina llegará. ¿Cinco años? ¿Diez? ¿Quince? ¿Dos? ¿Uno? ¿Veinte? No se preocupe, llegará. Sembráis mucho, dice Geo, y recogéis poco. Coméis y no os haciéis. Bebéis y no quedéis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja el jornal, el que trabaja para otro, recibe su jornal en saco roto. No le cunde. Según de la Crónicas 24, 8 y 9, mandó pues el rey que hicieran un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Dios. Hicieron pregonar en Jerusalén, en Judá y en Jerusalén, que trajesen a Dios la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. ¿Y qué pasó? Que todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarlas. Para hacer una obra como la que queremos hacer, hace falta mucho dinero. Hace falta mucho dinero. Pero también mucho trabajo. También mucho esfuerzo. También mucha oración. También mucha espiritualidad. Yo espero que tengamos el arca de las ofrendas suficientemente colmado para poder hacerlo. Pero depende de usted y de mí. Más el que estuviera limpio, dice la palabra en Números 9, 13, y no tuviera que viajar, si dejara de celebrar Pesach, la tal persona será cortada entre su pueblo. O sea, no hay excusa para no celebrar Pesach. Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Dios, el tal hombre llevará su pecado. Todo tiene consecuencias en el Señor, hermanos. Porque entendieron que la ofrenda tiene que ser da a su tiempo. Pero otros se han asustado. Y guardan. Y la palabra dice que el que guarda, lo pierde. Para la llegada de tantos peregrinos a Jerusalén, sabe usted que se instalaban hornos por toda la ciudad para hacer el cordero, después de haberlo presentado en ofrenda. Otro esfuerzo a nivel de pueblo para preparar la festividad. En conclusión, quite todo lo malo que haya en casa, sustituyalo por lo bueno, que siempre empieza por servir a Dios. O sea, quite lo malo y diga, ahora esto voy a servir a Dios. Es lo que necesitamos para ser librados de la esclavitud. Hay que preparar el corazón para servir solo a Dios. Que significa que solo Él puede estar en nuestro corazón. Y hoy tenemos la oportunidad de empezar. No pierda esta oportunidad de hoy, hermanos. No pierda esta oportunidad. Dígale al Señor, Señor quiero preparar mi corazón para servirte solamente a Ti. No sé cómo, ni cómo lo voy a hacer, pero sé que solo quiero servirte a Ti. Clame a sus negocios y que sean ellos quien les saque en el tiempo de la angustia. Pero que sepa que si otro ocupa el lugar de Dios, sea ese quien le saque de la ruina. Porque Dios, dice la palabra, lo habrá desechado. Necesitamos limpiar, caserizar profundamente nuestra vida delante de Dios. Hacer una limpieza profunda de toda la levadura que sea objeto de fermentar. En nuestra casa y en nuestra vida. Nuestra casa se prepara limpiándola con agua, como dije, y guardando los mandamientos. Como parte de la fe viva que profesamos. Dice la palabra claramente, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué se limpia? No se limpia con detergente de ese que dicen que es el mejor del mundo. Se limpia con guardar tu Torah, con guardar tu palabra. Te quiere limpiar su vida. Por mucho jabón que se dé, por mucho jabón que yo me dé en la ducha, aunque me echa la alejía, no puedo limpiar mi vida. Porque nuestra alma solo se lava con la palabra de Dios. Lo demás es limpieza higiénica, que hay que tenerla, pero no salva. Con todo mi corazón dice, te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Esto es limpieza espiritual. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con quién limpiará el ser humano su camino? Con guardar tu palabra, tu Torah. Con todo mi corazón te he buscado. Este es tiempo de buscar a Dios, hermano. Y cuando uno está limpiando la casa, quitando todo lo malo, es cuando uno más busca a Dios. Porque está reflexionando en Dios. Señor, déjame que quite lo que no vale mi casa. Que lo tire, que lo queme, que lo bote. Venir a servir en el templo cada día o cada semana o las festividades es un compromiso que hemos adquirido con Dios y que nos traerá renovación verdadera. Si usted renovarse, sirva a Dios. Lea la palabra. Ore todos los días. Visite al necesitado, al huérfano, al que padece. Sírvale a Dios con la oración. Sírvale todos los días con la oración. Es tiempo de santificarse sirviendo a Dios, sirviendo a su casa y sirviendo a su pueblo. Con tiempo, con esfuerzo y con dinero. De otra manera, pereceremos en nuestros propios pecados. El tiempo, el esfuerzo y el dinero sale exclusivamente, hemos dicho, del corazón y del bolsillo de aquellos que están comprometidos, repito, con Dios. Con su casa y con su pueblo. Ustedes tienen compromiso con esta casa. ¿Tienen compromiso con Dios? Pues esta es la casa de Dios. ¿Tienen compromiso con esta casa? Pues esta es la casa del pueblo de Dios. Cuando nos comprometemos con Dios, nos comprometemos con su casa y con su pueblo. Nos comprometemos en todos los sentidos de la palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!